¿Qué pasa con Maimónides? Y poder ocupar ellos mismos o algún allegado de ellos ese puesto tan influyente. Así fue como una vez se presentó un charlatán que se hacía pasar por médico entendido diciendo que podía curar enfermedades que otros no podían curar. Pues contaba con pociones y sustancias únicas e inéditas. Una de sus principales especializaciones era el tratamiento de la ceguera. Un mal que preocupaba mucho en el pasado cuando las lentes ni existían. Y se paseaba por las calles jactándose de que él podía curar aún aquellos que fueran ciegos de nacimiento. Maimónides enseguida sospechó y lo tomó por un embustero. Más en la corte le creyeron. ¿Y qué pasó? Inmediatamente fue llegado ante la corte a demostrar sus dones. Y en caso que fuera verdad, se convertiría en el médico de real. ¿Está bien? Por supuesto que el charlatán era acompañado por un vidente que se había hecho pasar por ciego. Así cuando la corte en pleno se reunió en presencia del califa para comprobar sus actitudes, hizo pasar al ciego, entre comillas ciego porque no era ciego, que lo acompañaba. Y al cabo de unos minutos del tratamiento y ciertas gotas curativas, el ciego logró ver. Claro que logró ver. Mentiroso. ¿Vieron cómo es eso? Las películas, mano, ¿sabes? Eh, lo trae. Eh, no puede caminar. Aleluya. Empieza a caminar. Pero no sé. Era contratado. Entonces, este era un embustero. La corte, que no quería ser engañada, hizo varias preguntas y pruebas al antiguo ciego. Algunas con mucha luz, otras con luz tenue, etc. Hasta que al fin, todos se convencieron de que las asombrosas virtudes del nuevo gran médico eran verdad. No así Maimónides, quien aún guardaba cierto recelo y mientras descubría la ingenuidad de la corte, se dibujaba en sus labios una sonrisa. Minutos antes de que la reunión fuera dada por terminada, Rambam, Maimónides, pide la palabra. ¿Se entendió lo que pasó, no? Este quiere a pie de alto. ¿Honorables miembros de la corte real, estáis completamente seguros de que no estáis siendo engañados y que en realidad se trata de un prestigioso médico y no de un embustero? Algunos miembros se mostraron inquietos, otros se sintieron molestos. No faltaron los que comentaron que el gran Maimónides no le gustaba perder su puesto. Maimónides adivinó enseguida aquel comentario y para demostrar la falacia de aquel charlatán, se dirigió al presunto ex-ciego. Y le preguntó, ¿desde hace cuántos años seré ciego? Y él le dice, de nacimiento, señor. Qué triste debe ser vivir en la oscuridad tanto tiempo, ¿no? Se lamentó Maimónides. Y dime, ¿realmente puedes ver ahora? Sí, respondió el hombre. Y dice que nunca has podido ver antes, ¿no? Entiendo, ¿no? Si es así, continuó Maimónides. Está bien, o sea, él dice, nunca vi, fui ciego de nacimiento y ahora está viendo. Bueno, le dice Rambam, Maimónides, ¿puedes decirme de qué color es este asiento? Le pregunta Maimónides señalando una silla roja. Es de color rojo, contestó. Maimónides se dirige a la corte y en tono triunfal le dice, ¿Ven? Se ha comprobado, se ha demostrado lo que ya hemos comprobado antes, dijeron los miembros de la corte, que este ha recoprobado. Se ha comprobado, se ha comprobado que es un embustero. Y ellos dicen, no, no, se ha comprobado la verdad, que ahora ve. ¿Cómo sabe que la silla roja? ¿Ven que ve? Ve. Este hombre es un embustero. Le dije que era toda una farsa, exclamó Maimónides. Los miembros de la corte le exigen una aplicación a lo que Maimónides señaló. Pero es sencillo, si realmente este hombre era ciego de nacimiento, ¿cómo puede saber que ese color es el que llamamos rojo? ¿Cómo sabe que es rojo, que no es negro, que es blanco? No, porque se ve que es rojo. ¿Cómo sabe que es rojo si nunca vio? Él no sabe cómo se llaman los colores, él no sabe la diferencia de los colores, él no sabe cuál es rojo, cuál es azul y cuál es celeste. Entonces, si este dice, es rojo, es que es un mentiroso. ¿Está bien? En la sala de la corte reinó que el silencio que denotaba vergüenza y a la vez ira. El charlatán fue detenido y castigado y Maimónides no solo recuperó su cargo, sino también que fue respetado como el gran sabio de la corte real. ¿Está bien? Cuento simpático, interesante, inteligente. ¿Está bien? Eso es lo que tiene, lo destaca Maimónides. Entonces, ningún ciego de nacimiento puede entender, puede saber lo que es un color antes de verlo, ¿no? A menos que después lo enseñaron, pero recién le habían, no puede decir rojo, celeste, no sabe nada. ¿Se entendió? Como tampoco una persona sordo de nacimiento puede imaginar cómo suena una sinfonía, porque él no entiende de sonidos, ¿entienden? Pero si no es sordo de nacimiento, sí puede. ¿Está bien? Beethoven, por ejemplo, pasó a ser sordo y te dirigía a una orquesta. ¿Está bien? Y si no es ciego de nacimiento, también puede recordar, porque eso entra en la memoria. En la memoria se recuerdan los sonidos, en la memoria recuerda los colores. ¿Se entendió el cuentito? Bueno.